Cuando la brujita o el hechicero vive cerca de alguien, mira, es con cuidado, pero si a evangélico le mochan los frutos, le dicen de todo, porque es una enseñanza bajo poder diabólico de miedo, pues la Biblia dice en Hebreo 10.31, si no me fue de memoria, horrenda cosas caer en la mano del Dios mío, horrenda cosas, espantoso, significa cosas de miedo, espantoso, todo aquello que están persiguiendo a Dios, están en un ambiente espantoso, de miedo, tú sabes lo que pasa, el que persigue a Dios es lo que le espera el infierno, pero si el diablo te persigue, y Dios te rescata y te lleva al cielo, ¡Aleluya! Y ¿cómo están? De alguien, ábrame la verdad. Usted ve, esa mentira que hay en los terrenos y la humanidad, alguien se muere, se le monta un demonio, no le dio a imagen, el muerto está, pero Dios mío, grita Che, y tiran las patas para ser un endemoniado, se le montó el muerto, y todo el mundo cree eso, que el muerto es un demonio, ¡Wow! Dirá que no le damos la verdad. Y comienza a dedicar las patas y abortar, ya te sabes cuántas cosas. Como gente que lee la epilepsia, se le montó el muerto y los demonios les gustan engañar. Si es una mujer, si es un hombre muerto, agarra la voz del hombre y comienza a hablar. ¡Aleluya! Pero esa mentira está en tiniebla. Cuando tú llegas a un sitio, cuando ves demonios, te dice Dios, es un principal, y catarra vas a llamar. Porque la luz que te hay en ti, ¿qué hace? Hace salir a la luz los demonios. Por eso es que el diablo persigue los hombres de Dios. Por eso es que el diablo persigue las mujeres de Dios. Porque la luz que tú cargas, los demonios se ponen con ellos, sienten con ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Porque cuando se mete en la presencia, Dios se manifiesta. ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma te adora a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Alguien tiene que hablar la verdad un día! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Y vemos, libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Dios no improvisa. Dios lo que hace siempre, hay una trayectoria, profecía, palabra bíblica, lo que ha de acontecer. Isaías habló de Jesús. A su nombre sea la gloria. Cuando el Señor habla de algo, ¡Gloria a Dios! Para que nosotros estamos atentos en espera de esa palabra. A su nombre sea la gloria. Y vemos, Isaías comienza a hablar de esa luz que ha de venir, porque había mucha gente en tiniebla. Yo he entendido. En aquel entonces, Isaías entendió lo que estaba en tiniebla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenía que ser libertad por Cristo. Entonces, Dios habló a Isaías. Entonces, Isaías escribe acerca de la promesa de la luz que venía en la tierra. A su nombre sea la gloria. Pasaron muchos años conforme al estudio bíblico, pero conforme a la palabra de Dios tenía que acontecer, un día aconteció. La luz de la vida nació. La luz del mundo nació. A su nombre sea la gloria. ¡Gloria! Cuando la promesa de Dios se cumple en su vida, al tembladero en el demonio, el demonio tiembla y se tumba. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo he visto al pueblo, hermano creyente. Si usted no es cristiano, arrepiéntete, busca el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, ya. ¡Aleluya, llénate de Dios! Déjate ahí clamando a Dios con cuatro años. Usted tiene algo y tú sabes que no es de Dios. ¡Bótalo tú! Señor, quítame eso y tú abrazado ahí. Dios no te va a quitar. Quítalo. ¿Quítalo tú? ¡Ay, Señor, quítame! Todos los días tú abrazado con esto. Tú no quieres quitarlo. Entonces te toca a ti soltar eso. Cuando Jesús llamó a Albertimeo, no le dio que soltar la capa. Albertimeo entendió que tenía que soltar la capa y soltó la capa. Bótame a la gente con nueve años orando. Él yo sabe que eso es Dios no lo agrado. ¿Te lo sabes? Tú tienes al Señor, quítame eso. Y tú, bótalo tú. ¡Bótalo tú! ¡Sí, sí! ¿Qué hacen? ¡Ve a Dios! Los motoristas que van a comer, que vayan preparando cualquier cosa, salgamos huyendo. ¡A ver, Flora! ¡Ay, que Pablo está en un sitio, en una ocasión, a un rebolo en condiga al hombre! Porque hay gente aquí que se que siente el superhéroe. Dios permite cualquier cosa. ¡No, no, no! Pero es que Dios permite cualquier cosa. Un rebolo con Pablo en condiga, no se nos salga. Imagínate usted, hay muchos predicadores orgullosos, le muestran la cabeza. ¡No, yo soy el hombre que porto a Dios! ¡Pero Pablo me decía, ¿quién? Pero, 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 yo no puedo ni semejarme. Yo, 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 señor, denme un ching de la punta de los pies de Pablo. ¡Glorialos! Es decir, no salga en ese rebú. Obedeció. ¡Cuánto evangélico desobediente! Usted ve predicadores que no obedece a su pastor como el de que, como se van a 146 y que tienen revelación y el pastor no sabe nada de aquí. ¡Glorialos! 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 Hay alguien en una ocasión que congregaba conmigo cuando congregaba en la congregación. Este hombre era presidente de los jóvenes. Los jóvenes de la iglesia donde estaban un, yo te sabes, bien, fervor, bien, que significa que el hombre tenía talento para jóvenes. ¡Gloria!